El banco de preguntas de Moodle permite almacenar y gestionar todas las preguntas que desees utilizar en los exámenes. Este es individual para cada una de las asignaturas que tengas asignadas. Para acceder, debes ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página tienes disponibles todas las opciones relacionadas con el banco de preguntas. Preguntas. Aquí se alojan las preguntas que hayas creado. Categorías. Permite organizar y clasificar las preguntas por nombre, temática, módulo, de modo que puedas identificarlas fácilmente para incorporarlas al examen. Esto te facilitará poder seleccionar en cada categoría las preguntas que formarán tu examen. Importar. En este espacio puedes agregar preguntas a tu asignatura realizadas en otros formatos, como por ejemplo GIFT o XML. Exportar. En este espacio puedes hacer una copia de tu banco de preguntas para más tarde importarlas en otra de tus asignaturas o guardarla en tu ordenador como copia de seguridad.